Confort concentrado con aceites esenciales. Sentida relajada y revitalizada con el nuevo confort de aceites esenciales. No te ves con la constipación ocasional, aunque comés solo y tomás mucha agua. Probar un colar, que simula suavemente tu intestino, sin leñar tu estómago. Delicadas perlas. Prácticas legías. Vuelve sin sabor. Con Nicolás, mañana vas a estar bien. ¡Saltió la revista pronto! Exclusivo, Fabiana Luzzi habla del drama de su hijo Antonio. A mi bebé solo me dejan tocarlo con la yema de los dedos. Además, Paula Robles de Novia con otro Marcelo. Quinto es el dice, siempre se flaca, no sufro anorexia. Y opcional, los dos primeros DVDs de Pablo Escobar, el patrón del mal, al precio de uno. Pronto, la revista más venida del país. Pronto, las máquinas líquidas no pueden matarnos a todos. ¡Sí!